En el mundo digital y en constante evolución, la necesidad de destacar y dejar huella es más crucial que nunca. En un mundo competitivo, donde la primera impresión cuenta, aprender a dominar esta herramienta se vuelve esencial. Ya no es una opción, es una necesidad. Soy Deya Montes de Demetish y vengo a presentarte la llave maestra para el éxito visual. Canva. Quiero necesitar todos aquellos que desean destacar en la multitud. Profesionales, entendedores, pequeñas empresas, estudiantes y cualquier persona con una visión que merezca ser compartida. No importa su experiencia previa. Canva es la herramienta que democratiza el diseño y en Demetish nos aseguramos de que cada estudiante adquiera las habilidades para marcar la diferencia. El mercado demanda creatividad visual y ustedes son la respuesta. No pierdan más tiempo. La revolución visual comienza ahora. Y inscríbete hoy mismo en el curso de Canva y despierta tu poder creativo. Nos vemos en clase. Chao, chao.